Un deporte que ha venido tomando fuerza y popularidad en el último año, en los últimos años, es el deporte del automovilismo, las carreras, en especial la Fórmula 1, sobre todo en México con la participación de un peloto mexicano, Sergio Checo Pérez, que ya tiene 10 años en la Fórmula 1 y que ahorita apenas está tomando esa gran popularidad entre aficionados que no estaban tan empapados con este deporte, ¿no? Y sobre todo con un equipo competitivo, teniendo actividad competitiva, Sergio Checo Pérez, ¿no? Para lo que viene a ser esta temporada, actualmente el mexicano está teniendo su mejor año en la Fórmula 1, está teniendo un año donde se ubica en la segunda posición del campeonato de pilotos, solamente por detrás del actual campeón del mundo, su compañero Max Verstappen, ¿no? Que está ubicado en el primer lugar, Checo, ¿no se siente cómodo? ¿En qué aspecto? Que no se siente cómodo siendo el segundo piloto del equipo y eso nos ha quedado claro, nos guste o no, las órdenes de equipo que se han venido dando en las últimas carreras, así lo han dejado claro, ¿no? Que no han dejado pelear al tú por tú dentro de la pista, Checo. La semana pasada lo vimos muy fuerte, sólido, dentro de lo que fue este gran premio de Azerbaiyán, completando el segundo lugar y en lo que fue la calificación lo hizo bastante bien. Este fin de semana se viene el gran premio de Canadá, donde esperamos que el mexicano, estoy seguro que lo vamos a ver de nueva cuenta en el podio. Aquí la pregunta es, ¿se ubicará en el primer lugar? ¿Se ubicará por delante de su compañero Max Verstappen? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto, Checo, está codo a codo en la pelea por el campeonato mundial, sí, escuchó usted bien, codo a codo en la pelea por el campeonato mundial de pilotos en este 2022. Vamos a ver qué pasa con el tapatío, sobre todo con esta escudería que le da la oportunidad de estar ahí en lo más alto del podio. Señoras y señores, continúen aquí en Deportes TVP.